¡Amis! Estoy esperando a mis invitados porque hoy vamos a tener un tecito steampunk. Acordamos con venir a estilos steampunk o lorita para tomar un tecito juntos. Y nada, los estoy esperando. El traje de hoy no es nada elaborado, de hecho lo tuve que improvisar. Y la falda que hice me llevó como unos 10 o 20 minutos a hacerla, así súper rápido. Y les voy a compartir el tutorial. Espero que les guste. Voy a compartir algunas imágenes de lo que va pasando en nuestro tecito steampunk. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!